hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy usamos esta boquilla metálica para hacer un nuevo neceser quédate conmigo hasta el final del vídeo soy de la opinión de que nunca se tienen demasiados neceseres bolsitos cosmetiqueras estuches como lo queráis llamar bueno pues estaba detrás de conseguir una boquilla como esta metálica para hacer este neceser que tenía muchas ganas de tenerlo entre mi colección de neceseres vas a encontrar un enlace para comprar esta boquilla y el resto de los materiales que vas a ver en este tutorial justo debajo de esta imagen en la casilla de información del vídeo y ahí también hay un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto medida de las piezas de las que he utilizado etcétera vamos ya manos a la tela estas son las telas que vamos a utilizar en el proyecto de hoy antes que nada te pido disculpas porque fíjate como tengo que grabar el vídeo me he cortado hoy y tengo que hacerlo con el dedo así envuelto en gasas y es para drapo pero bueno no me impide coser así que allá vamos estamos utilizando unas telas de patchwork de algodón y estas otras telas son unos retales de telas de tapicería que tenía en casa desde hace un montón de tiempo las medidas de cada una de las piezas las vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo de todos modos te indico tienes que cortar dos piezas de tela de la tela que vayas a poner en el interior de 14 x 41 que son estas dos dos piezas de tela exterior 24 x 41 que serían estas dos y dos piezas de tela de forro de también 24 x 41 vamos a usar también dos trocitos de lazo si no tienes lazo puedes formar dos tiras con alguna de las telas además necesitas entre tela termo adhesiva yo ya la he adherido a la tela del forro si no tienes entre tela termo adhesiva puedes utilizar fieltro por ejemplo y puedes hacer un acolchado muy sencillo a base de líneas fijándote en el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla si te fijas la parte de la guata termo adhesiva es un centímetro más pequeña en todo su contorno que la pieza del forro y esto nos ayudará a coserlo calculamos el centro de la pieza exterior y colocamos aquí el lazo lo doblamos ahí y alineamos en este punto que hemos marcado vamos a sujetar con un alfiler y a dar aquí unas puntadas con la máquina comprobamos que están perfectamente alineadas y justo en el centro de esta pieza vamos a la máquina y damos unas puntadas por aquí y por aquí muy cerquita del borde solamente para sujetar la pieza y mientras cosemos la siguiente aquí lo tenemos vamos a hacer ahora las piezas alargadas por donde será metida la boquilla de nuestro neceser que es como has visto al principio del vídeo esta boquilla metálica se llama boquilla tubular y para ello vamos a tomar las piezas alargadas las vamos a poner derecho contra derecho y vamos a coser cada uno de sus extremos vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí a un centímetro del borde de la tela aquí tenemos ya las dos piezas cosidas cortamos las esquinitas y volvemos del derecho para ello nos ayudamos de un punto marcamos ahí con la plancha este cojín desastre te lo dejo enlazado en la casilla de información del vídeo y ahora de nuevo lo doblamos por la mitad tomamos las dos piezas exteriores y en la parte de abajo vamos a dibujar un cuadrado de 6 x 6 hacemos igual en ambas piezas y recortamos este cuadrado hemos hecho igual con las piezas del forro aquí lo tenemos y hemos hecho igual con las dos piezas del forro tomamos ahora la pieza alargada y la colocamos en la parte superior del neceser alineamos bien con la parte superior colocamos pincitas o alfileres y vamos a la máquina haremos igual con la otra pieza y cosemos por aquí y por aquí dejando un margen de costura de un centímetro ya hemos pasado la máquina por aquí ya lo tenemos aquí cosido y ahora tomamos la parte del forro y esta pieza la volvemos a meter hacia adentro la pongo así para que la veas mejor tomamos la parte del forro colocamos aquí y en la máquina cosemos por aquí está bien un pequeño desfase de telas aquí a los lados pero en las medidas que te he dado al principio ya está corregido al coser vamos a pegar la aguja al filo de la entretela que es un margen de costura de un centímetro aproximadamente voy a colocar los alfileres así que es más fácil porque tenemos muchas capas y ahora la máquina vamos a coser por aquí en la máquina cosemos con una puntada de 3 milímetros alargamos un poquito la puntada cuando cosemos capas de tela o bien telas muy gruesas ya hemos cosido por aquí y también la otra pieza y ya tenemos unido el forro a la parte exterior en cada una de las piezas lo siguiente que hacemos es unir ambas piezas el exterior por un lado y el forro por otro así que colocamos derecho contra derecho el forro hacia un lado y el exterior hacia el otro lado aquí hay que tener cuidado que esta pieza que es por donde vamos a introducir la boquilla nos quede en un sentido en la pieza que tenemos debajo y en el otro sentido en la pieza que tenemos encima para que no se nos acumule demasiada tela en el mismo sitio así que en esta pieza lo ponemos hacia acá presta especial atención a este punto tenemos que coser a un centímetro del borde de la tela pero sin llegar a pisar el canal hito por donde luego vamos a meter la parte de la boquilla y colocamos alfileres hacia un lado y hacia otro y vamos a coser por aquí por aquí por aquí y por aquí en la parte del forro aquí abajo vamos a dejar una apertura de aproximadamente unos 10 centímetros y la parte de las esquinas por ahora no la cosemos ya lo tenemos aquí todo cosido salvo esa pequeña apertura que hemos dejado aquí hemos tenido mucho cuidado en esta zona de aquí en esta otra para al pasar con la máquina no pisar el canal y yo por donde va metido a la boquilla hemos cosido muy cerquita pero sin pisarlo y antes de girarlo vamos a cerrar las esquinas las abrimos de esta manera unimos la costura de un lado con la del otro justo en ese punto y colocamos alfileres a ambos lados llevaremos una costura hacia un lado y la otra hacia el lado contrario así no acumulamos ahí demasiada tela con cuidado de que esta costura esté en el mismo sentido vamos hacia la otra esquina y hacemos igual casamos en este punto un margen de costura hacia un lado y el otro hacia el lado contrario y ahora la parte del forro exactamente igual abrimos ahí hacemos que coincidan las costuras colocamos alfileres a ambos lados y nos vamos a la máquina a cerrar las cuatro esquinas por la apertura que tenemos aquí abajo lo vamos a ir girando del derecho despacito a ver que lo hago con la mano izquierda que el dedo este no me permite meter ahí la mano vamos a ir haciéndolo despacio y luego colocar la boquilla y vas a ver que es muy sencillo colocarla y ya sólo nos quedaría cerrar esta apertura con una puntada escondida o bien con la máquina sacamos las esquinas hacia afuera con los dedos todavía por dentro del neceser y ahora metemos el forro por dentro de la parte exterior acomodamos bien y ponemos la boquilla para colocar la boquilla la abrimos y quitamos estos pequeños tornillos que hay aquí y ya con esto abierto vamos a irla metiendo por los canalitos que hemos formado antes en la tela ya tenemos ahí a un lado y ahora desatornillamos el otro lado y hacemos igual y metemos la otra parte y ahora volvemos a colocar la el tornillo en su sitio para lavar el neceser si no quieres meterlo a la lavadora con la boquilla que no sé qué tal quedará siempre puedes desmontarlo ya has visto que es sencillo y que no se tarda nada puedes desmontarlo lavar esta parte completamente y luego volver a ponerlo también es una buena idea impermeabilizar la parte de dentro y para ello yo suelo usar este producto en el interior de mis neceseres te dejo un enlace en la casilla de información para que veas un vídeo de cómo se utiliza y cómo se aplica y también un enlace por si quieres comprarlo bueno pues cierro el interior con la puntada escondida como te decía y ya lo tendríamos a mí este modelo me encanta porque al abrirlo todos los botes que llevo dentro los puedo poner de pie y tenerlos a la vista así los localizó fácilmente espero que después de ver este vídeo te animes a hacerte tu neceser con boquilla metálica si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y compártela en tus redes sociales síguenos en facebook twitter instagram pinterest y también en telegram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí y y y y y y y y y Gracias por ver el video.